No me digas que no Mi amor porque yo vengo decidido Para regalarte todo mi cariño Y mi corazón No me digas que no Por ti sería capaz de un sacrificio Porque tu amor se convirtió En el vicio de mi corazón Y yo cargo mi cruz Pues soy del condenado Sabe que pena lleva por dentro Y condenado estoy por ti a vivir Con este sufrimiento De no saber si me darás la muerte O me darás tu amor Aunque yo sé que si yo vivo en ti Es como seguir muriendo Porque derrite toda mi existencia En uno de tus besos Pero prefiero ser un muerto en vida Que estar sin tu amor No me digas que no Corazoncito No me digas que no Porque me matas Te pido en lo profundo de mi alma No me digas que no No me digas que no Corazoncito No me digas que no Porque me matas Te pido en lo profundo de mi alma No me digas que no Para los herederos del condenado Mauricio Alberto Menezes Eduardo Ramírez y Andrés Alfonso Guerrero ¡Qué sentimiento! ¡Adiós! Humberto Quintero Y Lugar Guerrero Ustedes son el buen equipo No me digas que no Acaba de una vez con el suplicio Libérame mi amor de ese castigo De estar sin ti No me digas que no Ese calvario ha sido mi martirio Tu decisión se convirtió en delirio Dime que sí Y dejaré mi cruz Pues solo el condenado sabe Que pena lleva por dentro Y condenado estoy por ti A vivir con este sufrimiento De no saber si me darás la muerte O me darás tu amor Aunque yo sé que si yo vivo en ti Es como seguir muriendo Porque derrites toda mi existencia En uno de tus besos Pero prefiero ser un puerto en vida Que estar sin tu amor No me digas que no Corazoncito No me digas que no Porque me matas Te pido en lo profundo de mi alma No me digas que no No me digas que no Corazoncito No me digas que no Porque me matas Te pido en lo profundo de mi alma No me digas que no Oye, Sonia Tú eres mi vida Adiós Adiós ¡Ja! Música Cada lágrima tuya, un recuerdo que perdura, murió un amor Yo que gané con quererte, yo que gané con amarte si todo acabó Y que se fue en realidad, nunca la pude encontrar Y hasta la gente me dice, que le pasó ¿Cómo pudo terminar, ese amor que era feliz? Tantos recuerdos de ti, que hasta me han hecho llorar ¿Dónde andará mi preciosa mujer? ¿Dónde andará si del pueblo se fue? El día está triste, yo no sé qué hacer Quedó el camino por donde se fue Coñando en los ojos, se alejó de mí Parece mentira que ya te perdí ¿A quién le digo ahora que me hagas feliz? Si para mí eras todo y ahora estoy sin ti Aquel amor, 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 que tanto amé Aquel amor, 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 que un día se fue Y en la hermosa tierra de Atán, José Apulinar, Área Olvidarles es imposible ¿A quién puedo decirle que me haga olvidar? Es algo que llevo dentro Amor que llevo en mi pecho, que hoy es soledad Aquel amor que una vez Sus palos echaron atrás ¿Por qué no me quedé a ver Que esto debía terminar? Fue tan profundo el dolor Que hasta me quise matar Cuando ella me dijo adiós Que había llegado el final ¿Dónde andará mi preciosa mujer? ¿Dónde andará si del pueblo se fue? El día está triste, yo no sé qué hacer Quedó el camino por donde se fue Coñando en los ojos, se alejó de mí Parece mentira que ya te vestí ¿A quién le digo ahora que me haga feliz? Si para mí eras todo y ahora estoy sin ti Aquel amor, 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 amor Que tanto amé Aquel amor, amor, amor Que un día se fue Hernán y Pedro Luis Caballero Los hermanos que te quieren Y vuelve nuestro ingeniero del sonido Pedro, Julián, 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 Julián Para que sea feliz Para que sea feliz donde quiera que estés Contigo Te dejo esta canción Y un día comprenderás Lo mucho que sufrí por vivir contigo ¿Por qué no explicaste bien cómo era tu vida? ¿Por qué vi el atardecer de un mundo distinto? Un cielo con mil palomas espremesía Dijeron que todo el tiempo iba a estar herido Campanas de ayer, campanas de hoy Marquen los pasos tuyos que lleven bien Todo lo que hagas Deseo lo mejor que te vaya bien Resplandor de dos lunas Lleven un canto a tus esperanzas Muy triste me voy No sé por qué estoy así No tengo ya que cantar Recuerda siempre cuando feliz Te enamorabas Mi tiempo pasó Se fue escondiendo otra vez Y despertó en el adiós Recuerda siempre cuando feliz Te enamorabas Para quienes merecen mi saludo Hermán Carreño y Víctor Pascuales Aníbal Ruiz y Moya Y en San Gil Esperanza Ortiz y Cristóbal Salazar Para que sea feliz en otro amanecer Y conozca su sol diferente al mío Yo buscaré otro mar que esté lejos de ti Ahora nada me importa No soy el mismo Para que sea feliz voy a decir adiós Ay, cómo duelen tanto las despedidas Jamás imaginé verme perdido así Un laberinto cruel sin una salida ¿Por qué me dijiste ayer que yo era tu sombra? ¿Por qué vi tu sencillez perderse en el viento? ¿Quién pudo saber por qué cambiaste mi historia? Mi vida se parte en dos desde este momento Campanas de ayer, campanas de hoy Viste por todo el mundo que te deseo que encuentres camino No importa que yo siempre un perdedor Me muera antes que pueda saber por qué acabaste conmigo Muy triste me voy No sé por qué estoy así No tengo ya que cantar Recuerda siempre cuando feliz te enamoraba Mi tiempo pasó Se fue escondiendo otra vez Y despertó en el adiós Recuerda siempre cuando feliz te enamoraba Julio César Calvis Carreño en Sanabella Y despertó en el adiós 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 Te quiero y ya nunca te podré olvidar Si es que el amor no se muere así nomás Se acabaría la tierra sin el mar Y yo también, si tú te vas Pero a ti no te da la gana No te da la gana de entenderlo así Pero a ti no te da la gana No te da la gana de entenderlo así Después que te has metido aquí en mi alma Entonces te quieres salir Me entregué a ti porque pensé que me amaba Si a cambio me sentí yo sufrí Ya te entregué mi amor, te entregué la pasión Que bien mi pecho escondida Ya te di el alma y mi vida Tengo la esperanza perdida Pero no importa, yo sigo así Y tú me pides que te olvide Me pides que te olvide Y yo solo puedo quererte Y tú me pides que te olvide Me pides que te olvide Y yo solo puedo quererte Para mis amigos Fernando Racines Y Yolando Mejía Lo que le gusta A Javier Ternera Y al Salón Estapa En Bucarabaca ¡Adiós! Para los hermanos que se creen Juan Rafael Y Mercedes Iguarán Quisiera olvidarte Y nunca más sentir Que me arde el alma de amarte tanto así Y no acordarme que un día te conocí No logro nada, solo te quiero a ti Pero no, no te importa nada No te importa nada Mi llanto y mi dolor Pero no, no te importa nada Pero no, no te importa nada No te importa nada Mi llanto y mi dolor Quisiera ir al fondo de tu conciencia Sembrar mi corazón para que veas que no es capricho y entiendas Que lo hago es que lo hago Que lo hago es para poder vivir Hay veces que el amor se convierte en dolor Y eso se ha vuelto a mi vida Ya es un tormentor y es un tormento Pero tú me pides que me vaya, me pides que me pierda y yo solo puedo quererte. Pero tú me pides que me aleje, me pides que me pierda y yo solo puedo quererte. Sandra, ya le tú eres mi gran amor. Mi Dios me enseñó que la vida es más fácil vivirla. Sin odios ni rencor, mi fe en tus manos piadosas me hace abrazar la rosa que hoy me causa dolor. Cuánto sueño tener un amor para toda la vida, cuánto anhelo tener un amor que me dé comprensión. Oh Dios mío, ¿dónde está la mujer? Que comprenda que amarnos no es un cambio de cosas. Y que un de estas palabras no la escuche decir. Que si un día te portas mal, te dejo. Si te olvido de pura maldad. Pero si te portas bien, te adoro. Si te mimo y te quiero más. Si le pones condiciones al amor, no es amor. El amor es el perdón y algo más, mucho más. Si un día vas a olvidarme, mejor no me quieras. Si no puedes amarme, no lo hagas, mi reina. Si no puedes amarme, no lo hagas, mi reina. Si no puedes amarme, no lo hagas, mi reina. Te dio, son las cosas del mundo, son los mares profundos, son la luna y el sol. Y yo siento ser solo tuyo, con el alma lo juro, con permiso de Dios. Yo no puedo ser la hoja que el viento lleva donde quiere. Yo no puedo ser solo un capricho de tu vanidad. Yo no quiero ser el comodín de tu vida amorosa. Quiero ser tu presente, tu futuro, tu suerte, tu esperanza de amar. Quiero tener un amor, que quiera, sí, que sienta, amor de verdad. Quiero tener un amor, que sienta, sí, que a veces podemos fallar. Si le pones condiciones al amor, no es amor. El amor es el perdón y algo más, mucho más. Si un día vas a olvidarme, mejor no me quieras. Si no puedes amarme, no lo hagas, mi reina. Si no puedes amarme, no lo hagas, mi reina. Y como siempre, mi amigo, me ha hecho murier, 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 murier. Adiós, ya me voy, es mi despedida. Creo que es lo mejor, así no puedo continuar. Siempre estoy triste, todo te entregué, lo mejor de mi alma. Pero recibí, tan solo el olvido, de tu parte. Soy hombre y como tal tengo muchos defectos. Ruego a Dios que a ti te mande el hombre, perfecto. Soy solo un pobre humano que un día, su amor te entregó. Y a cambio se ha quedado sin nada, solito quedó. Quiero ser muy feliz. Sé que un día lo voy a conseguir. Si tu amor me hace mal, quiero vida pa' olvidarte, quiero olvidarte. Voy a olvidarte, quiero sacarte de mí. Doctor Oscar Carca, no sea, en Valle del Parque, y Rodrigo Castillo, en Medellín. ¡Adiós! Liliana Patiño, linda. Ahora es un día lista Rolando Serrano y Rafael Rodríguez en Córdoba Un día volveré cuando pase el tiempo Y del fuego aquel solo hayan cenizas Que no teme cuando en mi interior me sientas seguro Que murió tu amor, que ya nada queda, que todo acabó Cuando pueda mirarte a los ojos sin temor a sentir Ese algo que tiene tu mirada que confunde Volveré cuando pueda mirarte y te pueda decir Gracias por los felices momentos que a tu lado viví Quiero ser muy feliz Sé que un día lo voy a conseguir Si tu amor me hace mal Quiero vida pa' olvidarte Quiero olvidarte, quiero sacarte de mí Voy a olvidarte, voy a sacarte de mí Israel Tavera, Luz Irriati y María Eugenia Ojeda Chucho y Henry Ortiz Los hermanos que se quieren ¡Adiós! ¿Cómo negar que te amo? Si se nota que te quiero ¿Cómo poder ocultarlo dentro de mis sentimientos? ¿Cómo negar que te extraño? Que me muero por tus besos ¿Cómo escapar del encanto que tiene en tus ojos tiernos? Si yo no puedo vivir mi amor sin ti Y solamente contigo soy feliz Sin ti no puedo vivir Tú te metiste un día en mi corazón Y transformaste mi vida con tu amor Por ti nació la ilusión de sonreír Linda Es que nadie es tan linda Que es solo una sonrisa Me obliga a que te quiera Te voy a dar Un mundo de caricias Y a llenarte la vida De las cosas más tiernas Si yo no puedo vivir mi amor sin ti Y solamente contigo soy feliz Sin ti no puedo vivir Tú te metiste un día en mi corazón Y transformaste mi vida con tu amor Por ti nació la ilusión de sonreír Y así se quieren John Rubio y Dina Castallera En Otterrey Y en Paraguay En Gran Florencio Almada En Veracruz Y en Veracruz Y en Cabo Rojas Y en Ibagué Como ocultar lo que siento Cuando te tengo a mi lado Como ocultárselo al viento Si es nuestro mejor aliado Como escapar del silencio Si estamos enamorados Como olvidar un te quiero Que haya salido de tus labios Si yo no puedo vivir mi amor sin ti Y solamente contigo soy feliz Sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir Tú te metiste un día en mi corazón Y transformaste mi vida con tu amor Por ti nació la ilusión de sonreír Linda, es que nadie es tan linda, que es solo una sonrisa, me obliga a que te quiera Te voy a dar un mundo de caricias, ya llénate la vida de la cosa más tierna Si yo no puedo vivir mi amor sin ti, y solamente contigo soy feliz, sin ti no puedo vivir Tú te metiste un día en mi corazón, y transformaste mi vida con tu amor, por ti nació la ilusión de sonreír Si yo no puedo vivir mi amor sin ti, y solamente contigo soy feliz, sin ti no puedo vivir Tú te metiste un día en mi corazón Con cariño para Nayana Elena y Lila Marlet Si ves por mis mejillas, tantas lágrimas, te juro no es dolor, es felicidad Porque se despidió al asomarse el alba, la pequeñita, la muñequita ya se va Guarda sutil tesoro de ternura Te deseo todo un mundo de tanto amor Que a tus oídos nota que la amargura Recuerda que sigues siendo niña en tu corazón Se regocia tu alma, siente la ilusión De que una estrella encantada te dé su calor No hay que pensar que mañana podrás ser mejor Si eres el premio bonito que nos regaló Mi Dios Hoy te siente toda una mujer, que el pasado guardó Tus ilusiones de niña, lindas cosas se llevó el ayer Abre tu corazón a otra etapa de la vida Ya es la primavera de tu juventud Se hace caprichosa, nace la inquietud Con el maquillaje te vuelvas mujer Vi a mariposas muy dentro de ti Tu alma engalanada quiere sonreír Y el tiempo te dice se fue la niñez Hoy te siente toda una mujer, que el pasado guardó Tus ilusiones de niña, lindas cosas se llevó el ayer Abre tu corazón a otra etapa de la vida Sergio y Lina María Muriel Este es nuestro cariño Para los niños es el Leonardo Pérezola Linda se ven las rosas en capullo Pero cuando florecen se ven mejor Eres el botoncito que se abre al mundo Que en primavera en ti y en los campos de esplendor Me siento tan brilloso de tenerte Te llevas niña a parte del corazón Se pierden en el tiempo aquellos juguetes Y te entretienes ahora en el fuego del amor Vuela como esa gaviota tras su libertad Pero no dejes el nido, debes regresar Sé que marcado el destino tenemos al fin Y aunque sea largo el camino se debe seguir Así Hoy te sientes toda una mujer, que el pasado guardó Tus ilusiones de niña, lindas cosas se llevó el ayer Abre tu corazón a otra etapa de la vida Ya en la primavera de tu juventud Se hace caprichosa, nace la inquietud Con el maquillaje te vuelvas mujer Viajan mariposas muy dentro de ti Tu alma en la nada quiere sonreír El tiempo te dice, se fue la niñez Hoy te sientes toda una mujer, que el pasado guardó Tus ilusiones de niña, lindas cosas se llevó el ayer Abre tu corazón a otra etapa de la vida Rafael Romero y Andrés Felipe Sáenz en Barranquilla El de siempre Pedro Daniel Felipe Velazquez La esperanza de papá Aún he podido olvidar Que fuiste mi primer amor Aún he podido sacar de mi mente Tus recuerdos Tus recuerdos Te he querido olvidar Lo he intentado mil veces Y no lo voy a lograr Es imposible Siempre he cantado por ti Y muchas noches lloré Al no sentir la pasión De tus besos No me resigno a entender Que algo tan bello acabó Que tengas nueva ilusión Que pudo pasar La noche fue testigo fiel De aquel momento de pasión Cuando me entregaste tu amor Esa fue tu primera vez ¿Cómo es que puedes olvidar Que fue aquel que te hizo mujer? ¿Cómo es que puedes olvidar Yo no lo he podido lograr Yo no lo he podido lograr Porque mi gran amor Mi primer beso eres tú Aún no te olvido Porque eres mi primer amor Aún no te olvido Porque eres mi primer amor Liliana Sandra Yanet La única en mi corazón La gran Lolita Hernández En Medellín No lo puedo soportar No resiste mi corazón La idea de que tú no estás Me pone triste Si estando juntos tú y yo Nos prometimos Amor eterno y ahora muy lejos Te fuiste Puedes marcharte Puedes marcharte de mí Lejos tú te puedes ir Pero nunca olvidarás Lo que fui para ti Tu gran y primer amor Nunca se te va a olvidar Siempre en tu mente estaré Como tú estaré Como tú estás en mí Quisiera volver a sentir Y a vivir todo junto a ti Cuando me colmabas de amor Y yo te daba mi calor Donde te encuentro llorarás Cuando escuches esta canción Puedes venir te esperaré No hay rencor en mi corazón Porque Mi gran amor Mi primer beso Eres tú Aún no te olvido Porque eres Mi primer amor Mi gran amor Mi primer beso Eres tú Aún no te olvido Porque eres Mi primer amor Aún no te olvido Porque eres Mi primer amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi decidida Y decidida a vencer En tu vida En tu vida No hay cosa más linda Que tener amor Hombre rendido En tu piel Como si el mundo fuera tuyo Y todo el poder De que te sirve una fugaz Aventura infiel A la deriva de tu tiempo ¿Qué vas a hacer? Si todo el mundo ya conoce Que tú eres su suelo Entiendo Entiendo Que te enamoraste Que te ilusionaste Y jugaron contigo Que guardas rincón en tu alma Que aquella persona Cambió tu destino Que no te conmueves por nada Por eso te ensañas Haciendo lo mismo Como si el mundo fuera tuyo Y todo el poder De que te sirve una fugaz Aventura infiel A la deriva de tu tiempo ¿Qué vas a hacer? Si todo el mundo ya conoce Que tú eres suelo Pero vamos ¡Vamos! 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 Tuviste mi gran amor, de mí te di todo lo que pude dar Tuviste mantener tu cuerpo en mi y tu mente en otro lugar Tuviste mantener tu cuerpo en mi y tu mente en otro lugar ¿Para dónde lanzaste tu vuelo? Vate en busca de otra unidad De tu vida yo fui el primero, tú no lo podrás olvidar Crees que las nubes son el cielo, no te vayas a equivocar Ya no tengo lágrimas y mi consuelo era llorar También mi guitarra se puso triste, tocó y no quiere sonar No me tengan lástima, no me tengan lástima Si ando enloquecido y en mis delirios menciono a quien me hizo mal Si un día me ves que voy igual a la herida No te acuerdes quien soy, sigue tu vida ahí No me tengas lástima, no necesito tu pesar No me tengas lástima, si amor no me supiste dar No me tengas lástima, no me tengas lástima No me tengas lástima, no necesito tu pesar No me tengas lástima, si amor no me supiste dar No me tengas lástima, no me tengas lástima No me tengas lástima, no me tengas lástima Como quisiera regresar a aquel pasado Que aunque está lejos y me acerca más a ti Como quisiera devolverme por los años Hasta llegar a aquel en que me fui Yo te juro que en aquel año yo te amaba Tanto que todo lo hacía pensando en ti Ese era un año en que tus cartas me alegraban Y en que añoraba estar cerca de ti Pero los sueños y el deseo del triunfo A veces cambian los sentimientos del hombre Y el egoísmo viene a ser parte de uno Hasta el momento en el que el hombre se corrompe Mis sueños de gloria cambiaron mi vida Mujeres parrando a mi rutina fueron Y buenos elogios hincharon mi alma Y mis sentimientos desaparecieron Y todo el amor que sentía por ti Poquitico a poco fue desvaneciendo Y un día que no supe no pensé ya en ti Tus cartas hermosas nunca más leí Me olvidé de todo lo que tú me amabas Desprecié tu amor solo por seguir Tras una ilusión que yo decidí Y tu sufrimiento a poco me importaba Y hoy sigo en mi mundo con nuevas canciones Nuevos escenarios, nuevas emociones Nuevos los amores pero las traiciones Me saben amargas porque pienso en ti Y en Garauca, Isabel Teresa Sánchez y Carlos Caona Y en Garauca, Isabel Teresa Sánchez y Carlos Caona Traté mil veces de encontrar un amor bueno Que reemplazara al que tú me sufriste Pero me encontré fue corriendo tras el viento Pues me esforcé por lo que era vanidad Y sin quererme fui volviendo un hombre malo Capaz de hacer sufrir a la que más me amaba Y mientras ella pasaba los días llorando Yo sinvergüenza como otras me emborrachaba Ahora vuelvo solo triste y derrotado Queriendo encontrar lo que yo un día dejé Pero un hombre bueno de ella enamorado La cubrió de amor y ganó su querer Y para más pena los dos se han casado Ya tienen familia y yo que voy a ser un A aceptar la verdad que haya desperdido Que nadie se para lo que Dios ha ofrecido Y pagar el precio de error cometido Sembré una traición y mil recibí Desprecié un amor y despreciado fui Te causé un dolor y hoy me está doliendo Y hoy sigo en mi mundo con nuevas canciones Nuevos escenarios, nuevas emociones Nuevos los amores pero las traiciones Me saben amargan porque pienso en ti Alejandro, Alberto Rosario, Papeto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A cualquier distraído su atención Y esa mirada penetrante Que hace juego con mi mirada Hace que un hombre pierda la razón Y ese cuerpo tan prohibido Quiero dibujarlo Para tenerlo conmigo Si es noble y sagrado Quiero ser un amigo Quiero ser un Miguel Ángel Con pincel en mano Y hacer de ti otra monalisa Y decir que tienes la misma mirada Ayúdenme para enamorada Ayúdenme para enamorarla No quieres dejarme ramos tus flores Y yo solo quiero dibujarla No se traza como deja morir a un hombre Ella dice que yo no merece Ella dice que yo no merezco Ser el dueño de toda su vida ¿Por qué se turba cuando me miran? ¿Por qué se turba cuando me miran? ¿O es que acaso ella me tiene miedo? Ayúdenme para enamorarla No quieres dejarme ramos tus flores Y yo solo quiero dibujarla No se traza como deja morir a un hombre Para miles y robí a seis Los amores de Robert Oñate Ay me cuenta que vive orgullosa De que yo sea su enamorado Y por Dios que no entiendo a esa mujer Me esquiva si me ve pasando Disimula si le estoy hablando Para no despertar su interés Pero yo le puse una trampa Y dije que marchaba Fui lejos a donde nunca más Vuelva a molestarla No pudo contener el llanto Y vi que en su mirada Le daba un adiós a mi vida Y pude notar que me amas muchacha Ayúdenme para enamorarla No quiere aceptarme ramos tus flores Y yo solo quiero dibujarla No se traza como deja morir a un hombre Ella dice que yo no merezco Seré el dueño de todo Será el dueño de toda su vida Será el dueño de toda su vida Porque se turba cuando me mira ¿O es que acaso ella? O es que acaso ella me tiene miedo Ayúdenme para enamorarla No quiere aceptarme ramos tus flores Y yo solo quiero dibujarla No se traza como deja morir a un hombre Camilo Rodríguez El que yo te di Mi vida no seas tan cobarde Cuando a uno lo ama No se porta así Yo sé que la traición existe Pero yo confiaba muchísimo en ti ¿Con qué voy a aliviar mi alma? Ya no tengo nada Si ya te perdí Ahora sí tiene el fracaso Todita sus flechas apuntando a mí Tú que jurabas amarme Y me pagaste así Otra chanza de mi suerte Me tocó perderte No sé dónde voy Si siempre yo voy a quererte No podré olvidarte Mira lo que soy Si siempre yo voy a quererte No podré olvidarte Mira lo que soy Quisiera olvidarlo todo Volveré contigo Te han visto llorando Pero el corazón me grita No seas cobarde ¿Qué te está pasando? Ay, no pierdas la razón ¿Cómo puedes quererla? Si te dio el engaño Marcos Barrera Silva Marcos Barrera Silva Aguachica Querido doctor Pedro Ruiz Caballero Romano Ay, no hay otra cosa Ay, no hay otra cosa ¡Adiós! Ay, no hay otra cosa Adiós Ay, no hay otra cosa Adiós ¿Cómo podría acostumbrarme llegar a tu casa de amigo no más? Y ya no poder abrazarte, sentir en el alma momentos de paz ¿Qué le diré a mis amigos cuando en las parrandas me escuchen cantar? Y ya no mencioné tu nombre porque en cada letra quisiera llorar Y tú no te vas a encontrar otro amor tan bonito así Tengo un dolor infinito, ya no soy feliz Hay cosas que uno no entiende, de un momento a otro todo se acabó Aunque raro nada tiene, mi canción llorando fue como nació Aunque raro nada tiene, mi canción llorando fue como nació Quisiera olvidarlo todo, volver contigo, te han visto llorando Pero el corazón me grita, no seas cobarde, ¿qué te está pasando? Ay, no pierdas la razón, ¿cómo puedes quererla si te dio el engaño? David Quintero y Alexandra Rivero Con el cariño de siempre Cabrón 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 Gracias por ver el video.